este es un chevy 2008 esta temblando el motor y el arpien esta muy bajo vamos a hacer limpieza al troll body bueno ya se la hice hay que quitar esta manguera nada mas la quitamos de aca tiene una pequeña manguera aca que va al park cover y pues la que va al troll al troll body esta papalota se abre y la limpiamos necesitas para limpiar los frenos y tambien luego hacemos la reparacion de transmisiones o motores tambien ofrecemos nuestro servicio de diagnostico completo este se le aplica al intake y este a la gasolina hay que llenar el tanque y adherirlo al aluminio al gas se lo vamos a echar de una vez y que llenar el tanque y 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 ¡Gracias! La Baja Baja ¡Suscríbete al canal! Si usted tiene tickets, axioms o clones... Tenemos que encender el vehículo a la hora de hacer esta aplicación de este líquido Y tener el RPM aproximadamente 1500 a 200 ¿Está bien? ¿Está bien? No, realmente ¡Suscríbete al canal! La presión regularmente tiene que estar en unos de 30 a 40 De esta forma se aplica el líquido Para limpiar el link De 15 a 20 minutos Listo Todo el procedimiento para hacerle la limpieza al intake La luz del motor se va a encender porque desconecté el sensor de aire Pero al terminar Nada más le hacemos el reset con el scanner Y revisar que el RPM Vuelva a su posición normal Porque estaba muy bajo La luz del motor se va a encender En el número 2 ¡Gracias!